Buenas a todos, soy Rexher y les voy a hacer un pequeño unboxing. No, no es la figura esa, aunque está muy rica. No, no, son de unos audífonos como aparece en la review. Voy a enseñar, voy a ver, voy a acomodar esto. Estos son Monster DNA. Yo no soy muy bueno haciendo unboxing y esas cosas. El último unboxing no me quedó muy bien y es un video que... Bueno, échale un vistazo al video y ustedes mismos juzgarán. Bienvenidos chicos y chicas. Bienvenidos a la otra dimensión. Estamos en un pequeño unboxing. Yo me traje una cosa especial, especial de hecho. Así que les voy a enseñar un pequeño unboxing. O sea, hay que revisar primero, sí que los mismos, pero no importa. Vamos a hacer un unboxing. A ver, a ver si no me molesta. Uy, estoy agapando la cámara. A ver, un poco de papeles que pone este. Chino, 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 chino. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, está muy bien. No sé qué tenemos aquí. Vamos a ver. O sea, este es especial de, especial de chino. Así que... Chum, 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 chum. Y tenemos el unboxing de... ¡Un huevo! Bueno, continuando con este. Y estos son los Monsters TNA. Como estáis viendo, la caja se ve muy hermosa. Se ve de esta manera. ¡Oh! Te enseñan unas recomendaciones ahí. Me agrada mucho. Para llevarla, o para engancharla. Aquí tenemos el hashtag y las direcciones. De repente quieran saber la información. Lo voy a poner aquí. Para que lo vean claro. Y vean todos los productos que ellos tienen. Me salió relativamente barato. Me salió 79,95 en Amazon. En Estados Unidos. Estamos en oferta. En otros lugares, aquí localmente. O en otras direcciones de internet. Salen casi 200 dólares. Así que tuve que aprovechar la oportunidad. Y esto me lo dijo un amigo. Y le agradezco. Vamos a ver lo que tiene. Para empezar. No tiene... ¡Nada! No, es que yo no me gusta hacer eso. Me gusta estar viendo que es lo que hay. Adentro. Y probarlo. Bueno, aquí están los audífonos. Vean cómo se ven. Se ven muy bien. Tiene esto. Para los cabezones. O las cabecitas. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Tiene almohadillas. Insoladoras. Viene con... Lo que yo me quería... Lo que iría a ver. Viene con un cable. De estos. Que tiene micrófono. Como este es... No es especialmente para... Para gameplays y estas cosas. Tenía que comprar... Este. Un splitter. El problema de esto es que no se puede conectar directamente a la computadora. Entonces tenemos que usar una cosa que se llama splitter. Esta cosa. Que aparece aquí. Este splitter divide la señal de... No sé si se denota. A ver... Ah. Y aquí se denota. Aquí está el audio. Y aquí está el micrófono. Tienen que dividir la señal. ¿Por qué estos son diseñados para celulares? Me parece un poco extraño que también los Razer también tienen esa gracia. Los Razer supuestamente son de gaming. Así que ¿por qué tienen que usar celulares? ¿Por qué no tienen divisor? Y para colmo te venden este splitter solo. A vos. O si quieren sacar la plata. Más de lo que debes. Igual que YouTube. Ahora con esa problemática que se sabe que video se puede subir. Yo lo que voy a subir es video indie. Y espero que juegos retro me dejen subirlo. Porque tengo un buen cambio de juegos antiguos. Así que... Vamos a ver. Ah, sí. Miren esta gracia. Si uno digamos que es izquierdo y no le gusta escuchar el derecho. O sea que si siempre los cables no... Uno tiene que decidir que en qué lado entonces es cómoda. Uno puede conectarlo aquí. O puede uno conectarlo acá. Ahora al final del video les enseñaré una prueba de sonido con mis antiguos... Headset. Que son los Logitech. Que están hechos... Etcétera. Por estar reparándolos. Ya lo voy a enseñar rápido porque me da vergüenza. Jejeje. Estos son, miren. Están hechos, vergüenza. He tenido que repararlo y repararlo y repararlo y repararlo y ya no aguantaron más. Aquí tenemos una bolsita para meterlo. Me encantó este detalle. Nunca he visto un audífono que tenía una bolsita para meterlo ahí. Bueno, cierra. Ah, sí. Mira que tiene su pañito antiestático. Si quiere deslimpiarlo y hacerle así. Ah, se me sube la pechula con ella. Ah, no, vean. Me sube su pechula con ella. Sí, lo sé. Nosotros los hombres somos medio... Se nos sube el... Disculpen, chicas. Son hormonas. O no me digan que ustedes no se existan con David Beckman o algo así. Bueno, cambiando el tema. Vamos a esto. Me gustó mucho el diseño. Son geniales. Y como yo siempre busco la doble función, si de repente no lo quiero usar para grabar audio, lo puedo usar para mi celular. No se ven tan grandes y tan molestos como otros que he visto en el mercado, que son unos monst... monstros, peor que estos. Estos son unos mini monstros. El condensador les mostraré una prueba de test con el headset antiguo y con el headset nuevo. ¡Corre vídeo! Esta es una prueba con el micrófono antiguo. Esta es una prueba con el micrófono antiguo. Esta es una prueba con el micrófono... Esta es una prueba con el micrófono nuevo. Esta es una prueba con el micrófono nuevo. Y perdóname por estar cortando pedazos del vídeo, porque ellos no son muy buenos haciendo esto. También daré mi opinión de lo que está pasando en YouTube, porque esto afecta desde pequeños, micro pequeños, microbios como yo. Y grandes o super grandes o big. Inclusive a la gente que de repente tiene 13 millones de suscriptores le está afectando, así que imagínense. Bueno, chao chao, chao pescado. Y que no les exploten los creepers.